Bienvenidos a este live de urgencia. Necesitamos pedirles ayuda porque tenemos que hacer un video con mi mamá para la semana cultural del colegio. Pero no es cualquier video, es uno en el que ya tiene que bailar diferentes ritmos. Y como ustedes saben, ella tiene dos pies izquierdos y por más que lo intentáramos, no logro dar un paso. Buscamos un tutorial de baile para que aprendiera rapidísimo. Y también para que se soltara más, pero nos equivocamos. Ajá. Con flow, mamá, con flow. Incluso intentamos bailar salsa. ¡Vamos, mamá! ¡Eso! Ay, 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 qué hago que me atorcié el colegio. Ay, ya, 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 ya. Mamita, el carnet de la pez y el de la ARL también, porque es que me van a dar incapacidad. ¿Por qué no empecé a hacer esas cosas de salsa? ¿En serio? ¡Me está oliendo! ¡Llama a la ambulancia! Ya, la mamá, tranquila, tranquila. Ahora necesitamos sus consejos para hacer este video. Voy a leer los comentarios. Juan Piz nos dice que hagamos el video sin mi mamá, pero no se puede. Dora123 dice que Gaby baila muy bien. Sí. Sí, ella tiene todo el ritmo que le falta a mi mamá. Flavanta20 dice que tiene la mejor manera de ayudarnos. ¡Escríbanos por interno! Pues nos dimos cuenta que nuestra comunidad está creciendo. Gracias a uno de nuestros seguidores, que es un súper mega editor, logramos tener a tiempo el video de mi mamá. Y bailando. Y hoy queremos que todos lo vean. Aunque tú lo dudes, tú eres mi reina. Bella para mí.